Buenas, DeadPixerRaparato, bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac After Earth Plus Con el mod de los zombies que ya ha sido arreglado La última vez que jugué fue hace 3 días, que grabé los vídeos que habéis visto estos últimos días Y la oleada 5, a partir de la oleada 5 aparecían zombies que tenían miles y miles de puntos de vida O sea, increíble, y ahora parece ser que lo han arreglado un poco y que ya funciona bien Y he entendido un poco mejor cómo funciona el todo, ¿vale? Ya más o menos entiendo todo, me lo habéis explicado en los comentarios, me habéis estado ayudando Y eso, para que pudiese seguir siendo jugado este mod, faltaba que el autor cogiese y arreglase eso Y nada más, con eso yo creo que ya podemos empezarlo a jugar y vamos a ver Aún hay cosas que no sé, por ejemplo, los easter eggs esos raros, las piezas de juntar las que hacen Entonces habría que ver si conseguimos juntar alguna Y vamos a darle al mod Me queda así una cara rara, espérate Guapísimo ello En fin, ¿esto está pillando el juego? Sí, sí, sí Pues nada, vamos a empezar una nueva partida, vamos a jugar Sansón, creo que es un Una buena baza Aunque Eva tampoco está mal por el tema de la cuchilla Y de hecho Eva Creo que se puede dar daño Daño para jartarse Y además empieza con la Babilonia activada Lo cual está muy Pero que muy, pero que muy bien Vamos a ir tirándola Correcto, si luego me voy a ir curando pues todo, todo bien Entonces yo me la tiro ahora y luego me curo Entonces me la tiro otra vez Y nada, y vamos a ir Voy a ver si está grabando todo bien En plan sonido, todo audio Sí, perfecto Antes de empezar a liarla Y nada, con Eva puedes conseguir una cantidad de daño pues bastante guapa La verdad No sé si hay límites en el tema del uso de la cuchilla Si no lo hay está absurdamente desbalanceado La verdad es que todavía no he jugado con Eva Pero si no lo hay básicamente puedo estar tirando de la cuchilla hasta que me canse Parece ser que no lo hay Así que esto va a estar bastante roto Pero vaya, ahora os explico el tema como tiene que ir Por ahora yo me voy tirando así mi cuchillita El tema, también hay un pajarraco que me va ayudando Sabes con Eva No es solo ya la cuchilla Es que encima está el pájaro Que no está nada mal tampoco Ya llevamos una cantidad interesante de daño Lo que sí es que creo que no me transformo Es como no tiene la Babilonia o algo ¡Guau! Me encanta la mierda esta tío Oh, pero es una putada Porque... Vale, vamos a dejar No, porque voy por la oleada 3 Ah, vale De todas formas vamos a ir abriendo sitios Que vamos a ir pillándonos el primer ítem de allí Ya sé lo que hacen todas las máquinas creo Si no todas, casi todas Pero vaya Vamos a ver ahí el 20-20 Bueno Espérate que me la he jugado un poco al meterme ahí Porque me podría haber salido un foby por ahí y haberme destruido Pero ya veis, ahora mismo tengo una burlada de daño y de todo tío Oh, hay que tener un montón de cuidado con el pájaro Porque el pájaro mata a las moscas Tío Hostia, pues eso es una putada Hay que cogerse la rabia de las moscas También sé lo que hace la mosca verde Que estuve preguntando un montón Y me dijisteis que era, es verdad El... Oh, Dios mío El doble puntuación del Black Ops De los zombies Pero no caiga en su... Vale, queda un zombie Queda solo un zombie Y está un poco atontado Así que es el momento de... Oh Yes Es el momento de empezar a tirar de cuchillas Hasta que me aburra, vaya Y vamos a abrir el tema... No me acuerdo cuántos ítems podía coger de la máquina Que ya creo que solo uno Así que... Porque es el tema de la máquina de las armas Pero luego hay más máquinas en las que sí puedo coger ítems Que no sé cómo se sobreponen, de qué manera Vale, no quería abrir esa puerta Pero ya la he abierto Así que me jodo De hecho era la última puerta He abierto todas las puertas ya He encendido las luces Y ahora es el momento de empezar a encender máquina Vale, vamos a encender todas las máquinas Eh... Esta batería va aquí Vale, cada batería es una máquina de su color No recuerdo que hacía esta máquina De hecho no la he probado Seguramente dará un compañero Esa es la única máquina que creo que no he probado Vamos a ir con cuidado No, tío, no, 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 no Que esto es muerto Puto pájaro asqueroso Bueno, vamos a ir encendiendo el resto de... He cogido el corazón dorado, vale Le damos así fuerte Se ve que en los cambios de oleada puede entrar alguien Vale, esta batería va aquí, obviamente Y esto, si no me equivoco, da un usable El tema de usable A nosotros ahora mismo nos da bastante igual Lo que queremos es terminar de encender las máquinas Y luego ya nos preocuparemos del usable Eh... Debería reventar esta roca Ahí Pumba Vale, perfecto Vamos a seguir encendiendo máquinas Aquella máquina no me acuerdo que daba Ahora las comprobamos Es que no me acuerdo Si está dentro que dan todas Pero yo me estoy limitando ahora mismo a encenderlas Entonces más o menos se ve... Se ve donde va cada cosa, ¿no? Este va aquí Esta máquina creo que daba vida Puede ser Esta máquina daba... Una daba daño Y otra daba velocidad de ataque por ahí Creo que ya están todas encendidas, ¿verdad? Ah, no, falta... Falta... Falta esta, creo que es la última ¡Bien! Y creo que con esto ya están todas Entonces ya podríamos empezar a pegarnos más o menos con las oleadas Voy a reventar esto también Porque no me gusta tener esto aquí Y comprar dos ítems Las máquinas son carillas, ¿vale? Pero creo que vamos bastante fuerte De hecho vamos a empezar a abusar un poco de la cuchilla Vale, ha muerto ya el bicho Pero bueno Hasta que salga la siguiente oleada tengo tiempo Creo que ahora debería matar de un golpe prácticamente a los zombies Sí, 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 perfecto Así que... Vale mucho la pena, vale mucho la pena Eva está rotísima en este modo, o sea Básicamente daño infinito Hasta que yo me canse de meterme en daño Entonces lo que vamos a hacer ahora Lo que pasa es que tengo que tener mucho cuidado Debería no meterme en daño hasta que más o menos limpiase la oleada Porque igualmente tengo un montón de daño ahora mismo Entonces simplemente gastar cuidado y ya está Es que me lo hago porque soy un puto greedy Pero me pueden matar en cualquier momento por la tontería Uy, las moscas lo que van a hacer Bueno, aquí en tres alas no me molesta tanto Y cuando tengo moscas, porque las moscas me van a ayudar Esto lo cogemos Que no se lo coja el bicho ¡Ey, ey! Que la liamos Siempre con mucho cuidado Mientras tengamos cuidado debería ir todo bien Joder, me ha matado la mosca blanca Aunque tampoco me molesta mucho, la verdad Pillo un montón de daño Es que es daño infinito básicamente La cuchilla de Eva Es una cosa esto Vale Eh... Tema, tenemos ahí una pieza de un easter egg Supongo, ¿no? Entre comillas Tenemos 40 monedas Así que ahora pillaré alguna máquina para que la veáis Luego van a empezar a aparecer Esperadte que vi esto Estos son monedas por la cara Creo que van a empezar a aparecer zombies Por cierto, me está empezando a dar ya menos daño la cuchilla, ¿no? Como que va dando menos daño en Brian Me está dando daño igualmente Que es la polla Uy, uy, uy Que la liamos Espérate Vale Vamos a pillar la máquina de 70 primero Creo que la de 70 era bastante buena Si no me equivoco Me da velocidad de ataque, me parece Y... La velocidad de ataque viene muy bien Muy, muy, muy Pero que muy bien Vale, cuidado que no nos rodeen mucho ¡Ay! No, 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 no! Oh, quería coger el blanco La mosca blanca, tío Es una putada lo del pajarito Pero bueno Da por culo Pero tampoco es algo Que no pueda ser sobrellevable Vale Nos faltan un par de monedas Para las... Para... Eso, para la... Bueno, es que cada vez me van dando Un poquito menos daño Pero bueno Vamos a llegar a un montón de años Nada más que tirando la cuchilla O sea, que bien Vale Que han dos zombies A ver si puedo dejar a ese atontado Vale Hemos dejado uno medio muerto Para dar a la vuelta Me han soltado por ahí una moneda Por la que me gustaría ir Vale Espérate que el pájaro no pille el agro No lo ha pillado Máquina de 70 ¿Dónde estaba? Esta era de 70 Y no me acuerdo que daba Vale, esta sí Esta es la del one-up Esto está muy bien El one-up El one-up es genial Vale Pues podemos ya pasar doleada Tranquilamente Van a empezar a salir zombies invisibles En algún momento Lo bueno es que el pájaro Me va a ayudar a detectarlo No es tan malo Después de todo Ahí está Doble punto Doble punto Dame, dame, dame Doble punto Pero si no hay zombie Doble... Una polla de doble punto Chaval Eh, eh, la... Eh, un huevo Un huevo Doble punto otra vez Venga Wow, bien, 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 bien Dale fuerte Yes El huevo se iba abriendo poco a poco Creo Y soltaba algo Si no me equivoco Vale Me la he jugado un poco Porque ahora encima eso Iba a ir para acá A ver si puedo pisar Uh, ¿dónde vais, amigos? Ahora mismo tengo un daño muy absurdo Para poder pasarme esto Y Eva Eva es que está muy rota Ya lo estáis viendo O sea, lo de Eva no es normal Pero vamos a ver lo que suelta el huevo Porque creo que la última vez No pude ver lo que sueltaba el huevo Me mataron Pero yo quiero aquí Ver los easter eggs Tío, lo que hacen, de verdad Y no tengo muy claro tampoco Salen de random los easter eggs O cuando matan Mira, aquí hay otro trozo De easter eggs Es que tampoco Parece todo como una gran pieza, ¿no? Al final Aunque tampoco estoy muy seguro La tengo 25 monedas Hay un... El tema del usable No lo vamos a coger Hasta que la cuchilla de Eva No nos dé nada De daño Pero por ahora Renta muchísimo Sigue usándola Vale, ya estamos con los zombies invisibles Hay que tener muchísimo cuidado ya Los vemos salir, ¿vale? Eso es una ventaja Entonces más o menos Los vemos como... Llegar Y el pájaro Pues hace también El tema de eso Este es el del usable Esta caja creo que daba algo bastante chulo Vamos a ir a por el del familiar Vamos a pillar un amigo Que no me hace tampoco... O sea, no es muy útil tampoco No nos vamos a engañar Pero... Ahí está Es un amiguito, ¿sabes? Que eso no nos va a ayudar mucho Pero es un extra Que tenemos ahí Para que lo veáis Más que nada Es que... Mi idea es que lo veáis No, 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 no Ah, puto pájaro Esqueroso, tío Dejad reventar Cosas que quiero coger Vale, ahí me la he jugado un montonazo Me la he jugado Pero vaya Me podría haber partido Siete mil veces en dos Eh... Está yendo muy bien esta partida Pero claro Con Eva es bastante roto El tema de que Eva Pilla el daño que le da la gana Vale, aquí podemos empezar Ya mismo a hacer cositas, eh Quiero la mosca blanca Aquella Ah, hijo de puta Pájaro asqueroso El tema del easter egg Es que tampoco me están saliendo Muchas cosas Vale, vale Ahí tenemos Esta pieza la puedo encajar Con algo de aquí Sí, esta pieza es encajable Aquí ya Esto sí Esta no me engañan a mí Espérate a ver Es que... Un segundito Un segundito que me... ¡Oh! ¿Qué dices, amigo? Eh... Lágrimas penetrantes ahora mismo Estarían muy rotas Con lo que llevo Pero muy rotas Quiero meter ahí la pieza A juntarla ¡Oh! ¡Oh! Me han dado un ítem por la cara Pues muy bien El tema del ítem, eh Gracias Vale, pues... Eso que me llevo gratis Eh... Pues parece ser Que... Son bastante Útiles Que te dan ítems El tema de juntar las piezas Vale, el huevo aquel Que va... Aquel que va a soltar ¿Sabes? Yo quiero, por cierto 40 de... Hostia, 60 zombies En esta oleada Quiero 40 de oro Para la ca... O sea, 40 monedas Para la caja aquella Que creo que... Es que había una Que me dio antes Daddy Londex En plan... Guay, ¿sabes? Vale, quiero esto Aquí Hace bastante año El meao ese también No me lo estoy inventando yo Vale, 40 monedas Creo que era esta, ¿no? Ajá Esta... Eso es, sí Esta era una que daba otro ítem Era como un ítem de apoyo No afectaba en los disparos Pero eso Era de apoyo Los ítems de arriba De la caja de 15 Son para los disparos Creo que puedo tener otro No estoy seguro Ahora lo miro Ahora intento comprarme algo de 15 Porque creo que sí que podías tener Como dos armas, ¿no? Entonces A lo mejor sí que puedo A ver cómo se rompe el huevo, tío Que eso es otra Ay, quiero, 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 quiero Me la juego, me la juego Madre mía, chaval Venga Felicidades Feliz cumpleaños Aquí hay que ponerle una bomba esto No sé si eso está pensado Por el autor del mod O es que simplemente No puede cambiar Las pools de monedas aún O no sabe Necesito una moneda más Voy a entrar aquí Oh, otra piecicita de easter egg Que no sé si puede encajar Con la que ya tengo atrás Ahora lo miramos Tiene pinta que no Que no van a encajar por ahora Y vamos a ver si esto, uff, esto es una mierda Yo no quiero eso Eso, eso me destruye un montón, tío Uy, la mano de mamá Claro, se lleva el... ¿Eh? ¿Y ese spider mod? ¿Por la cara? Y ese gallo que me acaba de salir también por la carísima Por la carótida, amigo Vale, no sé si... Es que tiene pinta que esto se puede enganchar al cacharro aquel, ¿eh? Espérate un segundito Madre mía, esto está todo intenso, ¿eh? Mola un montón el mod, la verdad No lo va a monegar Es que esto tiene una pinta increíble De que se puede enganchar con el cacharro, a mí que no me engañen Tiene un poco una situación comprometida Pero... ¡Ay, de putísima madre! Y ahora con el spider mod puedo ver el daño que hago A los bichos Vale, pues sí, esto se juntaba y te daba otra cosa de bomba Pues el tema de ir pillando Cosas guapas de bombas Está bastante roto Así que guay Parece ser entonces que todo te da como cosas de bombas, ¿no? Vamos a intentar pillar ahora otro ítem aquí Porque quiero seguir comprobando si puedo Pero por lo menos ya es jugable Muy jugable el mod, la verdad Y muy divertido O sea, me está molando tela Además se va notando como que me van aguantando cada vez más los zombies Va a llegar un momento Es como los zombies de Black Hawk, ¿vale? Hay cosas que las haces Y ya pues te vuelves roto durante un montón de rato Pero llega un momento de que... Mmm... Dios mío, no lo sé, no lo sé No lo sé, ellos No, 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 no No puedo cogerme eso, yo no puedo cogerme eso Tiene que ser otra cosa, tío Me están tocando cosas que no me gustan mucho Pero bueno, a probar, a probar Ay, míralo esto, pequeñajo El spider moda aplicando ahí sus efectos chulos También tengo el one-up Hay que tenerlo en cuenta Que el one-up me va... Bueno, el one-up me salva todo O sea, el one-up me da la vida Literalmente ¡Eh, eh, 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 eh Esto no... Eso ahí no va a ir Eso ahí no tiene pinta de ir Bueno, dos moneditas más, anda Dame dos moneditas alguien por algún lado Que dan 3.0 zombies ¿Qué es eso de 3.0? Ah, vale, porque... Parece ser que hay varios gordos ahora, ¿no? Sí, bueno, tú sabrás Me has reventado, chaval Los reviento Dejo a uno, espérate Vamos a ir dándonos daño por el camino Quiero darme más daño Todavía puedo darme mucho más daño, tío Mientras siga pudiendo darme daño Voy a intentar corretearlos un poco Vale, aquí dos monedas, tres Perfecto Vaya gallo, perfecto Y vamos a ver si esto ya... Oh, yes, yes, yes Y se me quita el... No, no se me quita el SMB superfan Pues ya está Eh, je, 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 je This game is so fucking... Y esto es absurdamente roto, chaval Absurdamente roto Pues ya se ve que como que tengo mis dos armas, ¿no? Vale, guay, 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 guay Vale, siguiente oleada Que va a reventar muy fuerte, además Eh, pues probablemente pueda aguantar muchísimo No sé si hay alguna forma de acelerar la oleada Bueno, ahora mismo estaría muy bien el tema de pillar eso Aquí me he pillado... Esto era lo que estaba pensando Algún ítem de lágrimas que atraviesen enemigos Pero eso, ahora vamos a ir pillando el resto de máquinas Para que las veáis Y ya está, tío Y el tema del huevo que se rompió aquí Dio algo Hostia, le puedo hacer daño a la mosca A la... Hago tanto daño ya que le hago daño hasta la mosca ¿En serio? Bueno, la verdad es que tengo una puta burrada de daño Y ahora la cuchilla de Eva me ha vuelto a dar... Número... Decente Porque... Es que, tío, es que es eso El... El Magic Mushroom me duplica el daño, tío Es que es un abusísimo esto, tío Es un puto abuso Es un abuso ahora mismo Como va este run Roto Roto Uy, lo que viene por ahí Me encantan los zombies que sale uno Y se dividen en 300 millones Por eso digo que si tuviese lágrimas que atraviesas enemigos Esto estaría ya hecho, ¿sabes? Podría aguantar, pero ahora ya Vamos a intentar aguantar bastante, bastante, bastante Hasta donde podamos O sea, yo... Sin problema No sé si llegará un momento que me arrinconará o qué Por lo menos hasta que veamos todas las máquinas, ¿sabes? Y luego ya... Ya veremos lo que hacemos Porque yo no sé si va a llegar un momento de verdad Que me puedan arrinconar y liármela O es que no tiene pinta Es que tiene pinta de que voy a estar allí estrozándolos Hasta el puto año que viene ello Buah, chaval, esto es todo fácil Lo de los trinques se está moviendo Es que hay algo detrás Vale, hay una moneda No me gusta este trinque Vamos a intentar pillar también un trinque bueno, ¿no? Va, supongo que tendrá que desaparecer ese O sea, me da uno No, no, tendrá que irse a la mierda o algo, ¿no? Eh, aquí ya hay cosas que podemos juntar Vamos a juntar cositas Esto ya no da... Esto ahora mismo no da trinque en principio Un segundito Que estoy intentando juntar piezas de cosas A ver, me permiten ustedes Gracias, señores Vale, eso he juntado así Por aquí tengo una pieza que me voy a traer Que me sirve aquí Que me da... Me dará, supongo, otra cosa de bombas El tema de las bombas es que creo que... Uh, uh, uh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y pierdo, pierdo el... Ah, pierdo el... El hongo Pierdo el hongo, tío No sabía... Esto no se me va a dar más bomba No, me... Siempre tengo cinco de máximo Pierdo el hongo, tío No lo sabía Yo creo que iba a perder el... Oh, oh El Super Meat Boy Super fan, tío Me han troleado, wey Qué putada, tú En fin, bueno Super Meat Boy, Super fan No me voy a irse por todo a perderlo por esto O sea, ahora he perdido daño Básicamente Pero bueno, vamos a pillar más monedas Y vamos a enseñar otras maquinitas Mira, aquí perfecto Vamos a ir a por otra máquina de por aquí De 40 Bueno, esta es de 50 Esta de 40 ya le he dado Visteis que me dio un ítem No sé si puede spamear la toro que quiera Luego lo comprobaremos Pero, joder Ha sido una putada Creo que voy a intentar recuperar Bueno, no da igual El Abaddon tampoco está mal No me voy a quejar por el Abaddon Porque además Eso, me puede meter Fear Shot Y Fear Shot tampoco me molesta Bueno, me está empezando Aquí a hacer un poco Cuidado Cuidado Vale, 50 monedas Vamos a... Cuidado Vamos a meterle a la máquina de 50 Esta era la velocidad de ataque Correcto Mira esto, mira esto Por favor Mira este abuso Venga, venga, venga Feliz cumpleaños, compañero Uh, otra pieza Pero esto es que... No sé O sea, se ve que esto se puede juntar Con otras para conseguir bombas Pero esta no he conseguido Completarla más allá De lo que tengo Me voy a seguir dando daño Total O sea, si tuviese el hongo todavía Pues ahora estaría... No sé Esto sería una puta absurdez Absurdez Es que no cabría las lágrimas Ni por las putas puertas Vale, pues aquí tenemos Para conseguir otra vez bombas Yo qué sé Yo voy a tirar bombas Que mirad eso, ellos Eh... ¿Dónde está esto aquí? Vamos a pasarlo por aquí Un segundito Si lo que vosotros digáis Me ha soltado monedas esto Por la cara, ¿sabes? Y corazón negro aquí Por la cara también Eh, vale Tenemos aquí esto Ha salido de ahí Dios santo Madre mía lo que ha salido de ahí Creo que no le puedes dar Más de una vez a las máquinas Igualmente A las imas buenecillas Después he dado una vez Y vas que chuta Pero vaya, es que con Eva Esto es absurdo O sea, si queréis curaros esto De verdad Es que yo lo he probado Por probar, pero No me imaginaba hasta qué punto Podría estar usando esto Y el tema de las bombas Que las tengo ya súper rotas Es otra cosa que no es normal O sea Y esto que se ha juntado aquí solo Por la cara Trinque no puedo coger más, ¿no? Al menos No sé si cogiendo este Pues quiero soltar este trinque Porque este trinque Me trolea muchísimo Ese trinque ahí es una putada Porque como use el usable Me va a teletransportar Y si me teletransporta Probablemente muera Porque las mecánicas de teletransporte Están un poco absurdamente rotas O sea, creo que muere, ¿sabes? Tal cual Por lo menos la vez que lo use con Azazel Me fui a la mierda Oh, damn Este no lo he usado Esta creo que me daba Pero esto me daba vida Lo cual no está nada mal Ahí me cogí un ítem ahora mismo Y no me he dado cuenta No, está el pezal vacío Vamos a darle esto al otro lado 25 centavos Hombre, esto está bien Vamos a... Me he quitado el abadón, ¿vale? No rayéis Porque ahora... O sea, el Capricornio Ya no me puedes hacer de él El Capricornio en el Super Meepo Y Super Fang está para siempre, ¿no? Uy, eso está divertido Pero no No, 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 no Tentador Pero no gracias Hostia, 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 hostia Ese no lo he visto venir A ver, las máquinas había... La morada creo que daba daño La de velocidad de ataque ya la he pillado Ya lo he visto La de velocidad de ataque está absolutamente rota Porque eso, me quita creo que 5 de velocidad de ataque Independientemente de lo que tenga Te baja en 5 el Tear Delay Y te pone roto O sea, rotísimo, 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 rotísimo Por eso le eché soja a la vida antes Y dije, ¿para qué? Sí, me voy a poner absolutamente roto O sea... Yesuuu Oh, y esto aquí por la cara Otra bomba El Mr. Mega Vamos a ver qué pillamos aquí Esto está chulo Pero creo que no me afecta Igualmente es mejor que la moneda de 25, ¿sabes? Oh, y me transforma en fangai Hostia, claro, el tema de las transformaciones Bien, ¿sabes? Ay, esa velocidad de ataque de mierda No me jodas Qué troleada, ¿no? Bueno, por lo menos voy investigando Sinergias del modo Pero, Dios, ¿qué dices? Eh, quita ahí, hombre Yo creo que ya se ha vuelto hasta aburrido esto, tío Es que ya da igual todo, tío Es que, es que no sé ¿Hay alguna manera de acelerar el esto? Porque yo creo que ya no puedo O sea, se ha acabado O sea, ya he ganado Me gustaría completar el Easter egg raro ese, tío Es que no lo entiendo No, no lo entiendo Estoy un poco perdido ahora mismo Con la cosa esa amarilla Doble, rara No se puede hacer con eso Pero vaya Vamos a pillar otra máquina Que lo hayamos pillado Así que la veáis Y ya supongo que lo dejaré, ¿no? Porque puedo estar aquí hasta mañana Y los zombies parece ser que Nah, es que explotan, tío No, podemos pillar también un usable Que lo veáis Pero tampoco Tampoco vale para mucho eso Vale ¿Qué máquinas no hemos pillado? La caja esta la hemos pillado Esta también Cala de velocidad de ataque Esta amarilla creo que no la hemos pillado Ahora la pillamos Sin problema No pasa nada Yo os la enseño, amigos Y esa es la de daño Esa mora Estoy casi 100% seguro O es la de daño a la amarilla O es la mora Pero yo diría que es la mora Esta la hemos visto ya Que nos da vida Vida extra Que la verdad no sirve para nada Es un corazón azul Que luego desaparece Así que ya me diréis vosotros El tema Ah, bueno Pero se recuperó al principio Cada oleada Vale, eso está bien saberlo Como ese extra que tienes Que me tocan jefe ¿O qué? Que va Otra oleada Súper tocha De matar bichos sin parar Quita, quería matarlo, tío En fin Ahora probaré a ver Que pasa si uso el teleporte Con el Con la cuchilla Pero antes quiero abrir La máquina amarilla Que la veáis Aquella ya os digo Es de usables Os da usables La blanca Yeah ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Mira el pajarito Como se mete en medio A reventar a todo el mundo Ya está, ya pasó, ya pasó Ya pasó Vale, vamos a darle a esto Y esta era la Ah, la de velocidad de movimiento Claro, claro Había una de velocidad de movimiento Vale, pues la última Es la de ataque Esta es de daño Y la caja Pues eso Te da ítems también Yeah ¿Dónde vas? Vamos a pillar el teleport Este raro Y vamos a intentar usarlo ¿What? Y he perdido la vida extra y todo Best Best Sinergia ¿Qué? ¿What? Ah, que lo voy a arrestar Claro Best Sinergia 2017 Bueno, en fin Esto ha sido todo por ahora No sé si seguiré subiendo el mod de los zombies Pero me ha dado para unos vídeos Bastante divertidos Si descubríais el tema del easter egg ese De la medio bola rara Me lo comentáis Pero por ahora No sé El mod se tiene que seguir expandiendo Por ahora hemos visto una cosa muy, muy básica Es divertido, ¿no? Se puede seguir jugando Lo podéis seguir jugando Pero como no parece tener fin Ni parece tener nada Ni eventos raros especiales Por ahora lo dejaré así Si salen cosas que me interesen Volveré Volveré a seguir jugando Pero por ahora así Y ha sido chulo Hemos estado un fin de semana así jugando con el mod Y me ha gustado bastante Creo que a vosotros también Así que nada Si os ha gustado el mod Si os ha gustado el vídeo Dejad un like ahí bien grande Que yo vea Que os ha gustado Que el apoyo Que se vea ahí el apoyo Y un comentario también Para ver qué opináis Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro